En las noticias de la semana hoy hablaremos del Porsche Taycan, hablaremos también del nuevo Suzuki Jimny y hablaremos del Jaguar I-Pace All Wheel Drive. Iniciamos con el Porsche Taycan. El Porsche Taycan era nada más y nada menos que el Mission E, este vehículo que ya ustedes conocían, que en una oportunidad deslumbró a la prensa automotriz con la nueva tecnología de Porsche en vehículos eléctricos. Nos decían va a desplazar a Tesla, por fin Porsche se va a ir por este lado de tecnología y de hecho Porsche siempre ha sido muy tecnológico. Lo que pasa es que ellos son muy conservadores con el tema de cómo ir soltando la tecnología al mundo, la tecnología que ellos van desarrollando. Porche es una marca de importantes avances y a veces crean cosas que luego no las pueden poner al contacto de la población porque tal vez no sean tan útiles o tal vez no se les dé el uso con relación al tiempo de investigación que tomó ese punto en particular. En esta oportunidad el nuevo Taycan tiene una apariencia muy cross, es como un cross country, es un sedán a cuatro puertas con butacas capitanes en cada una, bien elevado y las gomas que tiene en este vehículo son tipo tacos como si fuera un vehículo off-road. Recuerden que con el tema de los vehículos eléctricos lo único que tienes que hacer es colocar un motor delante y otro motor detrás con diferencias de torque en cada una de las ruedas electrónicamente y tú tienes básicamente un todoterreno o un four-wheel drive y eso es una de las cosas que en el tema de los vehículos eléctricos vamos a tocar próximamente cómo viene el tema del off-road con los nuevos vehículos eléctricos. Pero Porsche ha desarrollado esto, se creó uno solo, incluso donde se pudieron dar las vueltas de prueba necesitaban una patrulla de la policía delante y otra detrás porque la unidad no tenía la certificación para poder andar rodando, fue un concepto y si así viene Porsche es bastante bueno porque Macan ha sido uno de los grandes responsables del aumento de ventas de Porsche porque se necesitaba un contendiente en este segmento dentro de los SUV Premium y con Macan se logró. Así que con este vehículo que puede ser más económico que un Macan, aunque con el tema de lo eléctrico tendríamos que ver, vamos a ver a dónde llegamos con el nuevo Porsche Taycan. La segunda noticia de la semana es el Suzuki Jimny. Señores, el Suzuki Jimny pasa a la cuarta generación. Este vehículo que en República Dominicana ha sido llamado Suzuki Jimny, no es Suzuki Jimny, es Suzuki Jimny. Y este vehículo es súper, súper querido por muchas personas, muchos propietarios. Lo único que ha tenido la dificultad en República Dominicana es con el tema de la transmisión automática y eso no lo podemos evadir. Pero con las transmisiones mecánicas ha sido fabuloso. Sigue siendo de largueros y travesaños. O sea, un vehículo tan pequeñito mantiene el chasis de un todoterreno de amplias dimensiones. Ahora con un frente diferente. En la crítica vi personas que hablaban de que el frente se podía parecer mucho a Jeep y que entonces la parte trasera podía parecerse mucho a Mercedes Benz. Sin embargo, para mí tiene su personalidad por el tamaño y en el interior se espera que tenga una pantalla de 7 pulgadas táctil donde tú vas a tener un sistema de infoentretenimiento muy, pero muy a la par con el tiempo. Recuerden que los anteriores Jimny eran bastante rústicos porque precisamente iban para un público que gustaba mucha aventura y querían lo más básico posible. El tercer vehículo de la semana es el Jaguar I-Pace All-Wheel Drive Electric. Jaguar se monta en este tren de vehículos eléctricos y viene con el I-Pace que es como si fuera un... Es como un hatchback de cuatro puertas. Es un híbrido como un cross country porque es alto. Pero la altura depende mucho de unas gomas de 22 pulgadas que tiene este vehículo. Unas capacidades de potencia de aproximadamente, si lo traducimos, esos kilovatios lo traducimos a HP, serían unos 400 caballos de fuerza y unos 600 y tantos libras-pie de torque. O sea, súper, súper rápido. Y nosotros sabemos que el precio va a rondar en unos 70 mil dólares aproximadamente y que la versión más equipada puede rondar entre 85 y 90 mil dólares aproximadamente. Qué bueno que marcas premium están adoptando el tema de irse a lo eléctrico porque así no solamente se comparte el mercado con Tesla, sino que se amplíen las ventas globales. Había prensa automotriz hablando de que inmediatamente esto suceda, entonces Tesla se le van a caer las ventas. No, a Tesla le van a aumentar las ventas porque todo el mundo, aquellos que les gustaban los vehículos de combustión van a notar que es una tendencia y van a soltar esos vehículos de combustión y van a comenzar a comprar vehículos eléctricos. Así que qué bueno, este fue el Jaguar I-Pace All-Wheel Drive Electric.